Son mis hermanas, son mi familia. Nosotros también los somos, hija. Tú no eres mi madre. Esta noche en Huérfanas. No tengo idea de quién es su hija. Se llama Meral. Solo vine a ver a Defne, pero ya me voy, señor. No. ¡Sangul, levántate! ¿Sangul, por favor? Huérfanas. De lunes a viernes. A las 10 de la noche. Por Antena 7.